Siento que tú estás con la ruta Pienso que tú muy pronto vuelves Ya buscarás mi gracia Te esperas porque estás Siento que tú estás con la ruta Pienso que tú muy pronto vuelves Ya buscarás mi gracia Te esperas porque estás Pienso que tú muy pronto vuelves 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 Vienes a por tu amada, para el monstruo, ayúdate por veros. Vienes a por tu amada, para el monstruo, ayúdate por veros. Vienes a por tu amada, para el monstruo, ayúdate por veros. Vienes a por tu amada, para el monstruo, ayúdate por veros. Vienes a por tu amada, para el monstruo, ayúdate por veros. Vienes a por tu amada, para el monstruo, ayúdate por veros. Vienes a por tu amada, para el monstruo, ayúdate por veros. Vienes a por tu amada, para el monstruo, ayúdate por veros. Gracias.